Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este entrenamiento en casa. Con toda la energía y toda la actitud, no se les olvide, una espectacular sonrisa. Bienvenidos a este trabajo de hoy. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hazlo con muchas ganas. Mucho entusiasmo. Sobre todo mucha actitud y sonríe.